Muy buenos días, estamos aquí en el Palacio Municipal de Acapulco, Guerrero y queríamos preguntarle, pues este año se le entregaron a los, pues todos los comisarios y delegaciones del municipio de Acapulco, un pequeño presente y se los hizo en la entrega personal el licenciado de Bodio Velázquez, haciendo un sacrificio enorme para que pudieran hacer sus programas y mover sus comunidades y recibir peticiones. Quisiera que por favor nos platicara qué significa este logro y que nos diera su nombre y cargo. Juan San Román Ortiz, director de Gobernación Municipal. Señor, pues qué significa esta entrega de un pequeño recurso para los comisarios para que nos sigan haciendo su testería. Un reconocimiento de parte del presidente municipal, el licenciado Salvador García Torecanta, a la autoridad municipal, a cada una de las comunidades rurales. Son 120 autoridades, son 63 comisarios municipales y 57 delegados. Ellos merecen justamente eso que el día de hoy el presidente municipal les otorgó un destino, una ayuda social, porque hace mucho trabajo, la gestoría, el esfuerzo que hacen en su comunidad, para sentarlos bien, y creo que se lo merecen. Respecto al asunto de sus decisiones en materia de obra, de programas de apoyo social, se está viendo eso. Oscar, gracias a todos, para dar el apoyo. Silviano, el licenciado, el licenciado, tal que lo que ponga el gobierno municipal lo tenga a la mano para poderles ayudar. Muy bien, pues señor, yo te agradezco mucho esta atención que estás teniendo con nosotros, y que estás siendo testigos de que hoy sábado, que ya se hagan de vacaciones el ayuntamiento, diciembre, se sigue trabajando, se sigue trabajando a puertas abiertas. Así es. ¿Algo más que quisiera agregar de lo que estamos trabajando? Yo les quiero decir, por ejemplo, a todas las autoridades representadas, a los comisarios y delegados, a las organizaciones sociales, a las políticas, a todos aquellos que se han manifestado, que la de un apoyo del gobierno municipal, que el presidente municipal tiene la disposición de ayudarles. Y para él, a todos los que han tenido, y lo tenemos para cada uno de los diputados de la dependencia, para que vean la manera de ayudarles. Bien, pues estamos muy agradecidos por esta atención, y pues qué bueno que se está trabajando, es un testimonio. Gracias.